San Pedro Alcántara retomará el próximo domingo 18 de septiembre la celebración de su tradicional Día del Pedal después de dos años de parón por la pandemia. La inscripción de esta actividad es gratuita, con salida a las 11 de la mañana desde la Plaza de la Iglesia y llegada al Parque de los Tres Jardines. Y el uso de casco es recomendable para los participantes y obligatorio para los menores de 16 años. Yo quiero agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa de la tenencia de alcaldía, que se da para dar una buena noticia, una buena noticia que tiene que ver con el ámbito deportivo y que realmente es doblemente buena, fundamentalmente por el hecho de que retomamos una actividad que era tradición en San Pedro Alcántara, que durante situaciones ajenas, como sabemos con la pandemia del coronavirus, pues realmente no se han podido celebrar durante los años 2020 y 2021 y que este año volvemos a realizar. Y para presentar este acto, este Día del Pedal, pues me acompaña Sábado Guerrero, de MTB 29... ¿Qué es? Gamarro. 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 Gamada. Gamarro. Gamarro, Sábado Gamarro, del MTB 29 670. Y después Rafael Perujo, que representa a los ciclistas de San Pereño. Y finalmente, nos han tenido y van a venir representantes de los clubes, lo cual demuestra que los clubes ciclistas de San Pedro Alcántara, pues se implican en un evento que en efectiva es un fomento, que lógicamente esta actividad se realiza a través de mi compañero Javier Mérida. Pero fundamentalmente, no solo la práctica del ciclismo como deporte, sino fundamentalmente la práctica de una actividad física muy saludable y que realmente se puede practicar a todas las edades y que creemos que es una manera de conseguir que los niños desde muy pequeños pues realmente se puedan aficionar a esta práctica tan saludable y tan ecológica desde un punto de vista medioambiental, dado que el hecho de que tenemos que reducir las emisiones que producen los vehículos de motor. Será el día 16, como hemos dicho, 18, domingo 18 de septiembre, y la inscripción, y yo ya dejaré aquí que ellos ya les expliquen el itinerario, los premios, la inscripción, y yo destacaría esto, el próximo día 18 es totalmente gratuita, es decir, es totalmente gratuita para los participantes, hay premios variados que yo creo que lo van a hacer mucho más atractivo y desde aquí lo que animo a los vecinos de San Pedro, o de Marbella, en la Oficina de la Chapa, pues que se inscriban, que se vengan, sobre todo a nivel familiar, porque es una prueba muy familiar y que realmente, por lo que esperamos contar, con el mayor número posible de inscritos. Y sin más, cedo la palabra a mi compañero Jaime Mérida y después que ellos también. Buenos días, la verdad que estamos encantados, como ha dicho el teniente alcalde, de retomar esta actividad. Y bueno, es una actividad que, como bien sabemos, está enclavada dentro de la Semana Europea de la Movilidad, y bueno, dentro de las actividades de la tenencia del Ayuntamiento de Marbella, pues recuperamos, después de estos tiempos de pandemia, el Día del Pedal. Para recordar, va a ser este domingo, día 18, aquí en San Pedro, vamos a estar a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 11 de la mañana, haciendo las inscripciones, aquí en unas carpas que vamos a montar aquí en la Plaza de la Iglesia. Con cada inscripción se da una camiseta y se da una botella de agua a cada participante. Y a las 11, si todo va bien, pues haremos la salida, una salida controlada, en la que no quiero dejar de agradecer a la Policía Local y a los clubes su colaboración con voluntarios y darle sobre todo la gracia porque sin ellos sería imposible realizar esta actividad. Una salida que realizamos a las 11 de aquí de la Plaza de la Iglesia, recorremos el pueblo, bajamos al paseo marítimo, subimos luego por la calle Castilla, llegamos hasta el final de la ruta, es el Parque de los Tres Jardines, al que pretendemos llegar sobre las 12 y media aproximadamente, donde hacemos el sorteo, realmente no es una prueba competitiva, no hay campeones ni ganadores, pero sí hay un montón de regalos, hay bicicletas, accesorios por un valor de 4.000 euros, que se sortearán entre todos los tickets que se darán entre las 9 y las 11 con la inscripción. Para amenizar un poco el sorteo, recordar que la asociación El Principito montará una barra ahí arriba en los Tres Jardines para tomar un refresquito cuando lleguemos. Además de recalcar que la prueba es gratuita, me gustaría recomendar sobre todo el uso del casco y sí decir que va a ser imprescindible para los menores de 16 años. Es recomendable para todos los usuarios y todos los participantes, pero los menores de 16 años obligatoriamente tendrán que llevar su casco homologado. Y le voy a pasar la palabra a Salva y a Rafa para que ellos, Salva que está más cerca. Bueno, pues yo nada, yo lo que quiero es animar a la gente que participe, que es una idea muy bonita y animar a todos los clubes, familiares de los clubes, a la gente particular de todo San Pedro, Marbella, que participen en este día del ciclismo, que es bonito para todos. Bueno, yo en primer lugar, pues agradecer a Javi García y a Javi Mérida por fomentar otra vez este evento del Día del Pedal, que sobre todo lo que hace es que los niños, que es verdad que en San Pedro tenemos muchos adultos, tenemos profesionales, campeones de España, campeones de Andalucía, pero es verdad que siempre estamos atascados un poco en el tema de niños. Entonces, es una iniciativa más, que aparte entre los tres clubes, aparte del Día del Pedal, entre los tres clubes estamos manteniendo reuniones con Javi Mérida para crear una escuela de ciclismo infantil en el pueblo, que creemos que fomentará mucho el deporte infantil. Ellos, sobre todo agradecerles aquí públicamente que siempre han estado de nuestro lado y seguiremos en reuniones y creemos que para el año que viene o el siguiente la escuela estará funcionando al 100% y, bueno, esperemos que todo vaya muy bien. Sobre el Día del Pedal, lo único que, bueno, lo de lo que es un poco más que añadir, ¿no? El recorrido. El recorrido que, bueno, hay una pequeña... Bueno, el recorrido hay una pequeña... Que no sepan de dónde sale, de dónde acaba, de aquí las principales avenidas. Bueno, pues estamos en la Plaza de la Iglesia, Avenida Ruiz Picasso, la calle Jorge Quillén, Príncipe de Asturias, lo que viene siendo Virgen de Rocío, ya nos meteremos aquí todo lo que es el paseo marítimo, ya lo que ha dicho, he dicho, linda vista hacia arriba, bueno, Avenida de la Constitución, calle San Mateo, Carrería, Oriental y Fuente Nueva. Ahí lo único que, bueno, que hemos hablado con Javi, que a lo mejor hay una pequeña variación en el último tramo, por el tema de unas obras, que, bueno, la policía local tendrá la última palabra y ellos decidirán exactamente la llegada. Y es lo que ha dicho Javi, oye, que todo el mundo vaya hasta el final, que después hay muchos premios en un ambiente que siempre lo hemos tenido fantásticamente. La última vez lo hicimos en el paseo marítimo y la verdad que estuvo muy bien y nada, hay poco más que añadir, que todo el mundo venga, que se anime y que, sobre todo, el casco, que todo el mundo lleve casco. Nosotros los pequeños, también los mayores, tenemos que dar ejemplos y los padres y demás que busquen casco, que tenemos que llevarlo. Y agradeceros también a la prensa que esté aquí para darnos cobertura. Gracias. Gracias.